Es la envidia del amigo que en la esquina con otra suele pasar Ayer, cuando se amó de lloraba, cuando lloré cerca que va Sin darle una explicación, y oír, si acaso me encuentro en una Me dirá, ya no soy tuya, el engañando solo Pensar, que el tiempo pasa, y con esta desesperanza Se volver a conquistar, tal vez, hasta se llegue a la envidia Del amigo que en la esquina con otra suele pasar Ayer, cuando se amó de lloraba, cuando lloré cerca que va Sin darle una explicación, y oír, si acaso me encuentro en una Me dirá, ya no soy tuya, el engañando solo El engañando suyo El engañando suyo El engañando suyo Reyéndome un guante en orión El engañando suyo Recogiendo solo el oído Que mis amores dejaban El engañando suyo El engañando suyo Mi corazón Es un cuerpo abandonado Oye Un fuerte aplauso Vaya Oye, eso sí que quedó al cien